Con Sara Díez Y ya vamos a retomar la secuencia de notas con el doctor Alejandro Chueco Él es director de Injerto Capilar Argentina Que bueno, nos cuenta todo lo que tiene que ver con el cabello, ¿no? Los injertos y todo, con los cuidados y todo Y seguramente vamos a hablar de alguno de esos temas ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido ¿Qué tal Sara? Buenos días, buen mediodía para vos y para tu audiencia Muchísimas gracias, Ale Bueno, todavía no saliste de vacaciones, ¿no? Estamos en periodo de... Bueno, nosotros cortamos nuestras vacaciones Para serte sincero, la semana de Navidad y Año Nuevo Nos tomamos esa semana de vacaciones Y ahora el verano es muy fuerte para nosotros Porque mientras todos están de vacaciones Mucha gente que está de vacaciones aprovecha para hacerse ese arreglito Que dejó pendiente Y volver a la oficina, al trabajo Ya con el restyling Perfecto Enero y febrero son meses muy importantes para nosotros Y bueno, la verdad que con mucho trabajo Así que todavía mis vacaciones las postergué para mitad de marzo en adelante Fantástico Bueno, y estamos en meses estivales donde quizás el cabello requiere un poco más de cuidados ¿No? ¿Cómo lo ves vos como médico? Es verdad Ante todo, bueno, como médico te tengo que decir que lo fundamental en todo orden médico es la prevención Con lo cual lo que tendría que haberse hecho es previo a salir de vacaciones Entonces, previo a la exposición Hay que cuidar el cabello Y en el mientras tanto también hay que cuidarlo y protegerlo La manera más simple de la protección es, por supuesto, no exponerlo directamente a las inclemencias del tiempo Fundamentalmente al sol, al yodo del mar Que nosotros tenemos temporadas de mar Y al viento Que también reseca y hace que el pelo se resquebraje Con lo cual, mi primer consejo tendría que haber sido antes Diciendo, cuiden el pelo previo a exponerse Bueno, para los que no se fueron de vacaciones estamos a tiempo Estamos a tiempo, es bueno usar una bandana Es bueno tener el pelo recogido Es bueno dejarse un protector de cabello Como son cremas, como son enjuagues, etc. Como para que el pelo no esté tan expuesto Sobre todo en zonas de playa, ventosas y muchas horas de exposición Porque la realidad es que lo que nosotros le sumamos a la alta exposición Es la cantidad de horas de exposición Lo mismo pasa con el resto de la piel Nosotros pensamos que porque nos ponemos protector solar En una sola vez al día Estamos protegidos todo el día Y resulta que no Hay que renovar esa protección Y en el cabello también Con lo cual, mi consejo para los que no salieron Es, cúbranse en el cabello Pónganse cremas Y déjense el acondicionador puesto Y recójanse el pelo, sobre todo las mujeres Para que el impacto sea menor Que si lo tienen totalmente suelto Los hombres también Gorro es lo primero Para aquellos que el pelo les está escaseando Protector solar Sobre todo para cuidar el cuero cabelludo No tanto para cuidar el pelo Hay algo más importante que el pelo Y es nuestra propia piel La gente se mancha mucho la piel en verano Porque la exposición al sol Hace que aumente la producción de melanina Y eso provoca Por supuesto el efecto tostado Pero en el cuero cabelludo La acumulación de melanina Que luego queda Y sobre todo en los calvos Se notan mucho esas pecas Grandes que tiene la gente Que sobre todo la gente de más edad Y la gente que tiene menor densidad en el cabello Sí, se ve en los señores muchas veces Que tienen una cierta, digamos Superficie en la cabeza Sin cabellos Las peladas, ¿no? Como un momento se dice Que son rezos de ponerse gorras O cubrirse, ¿no? Deberían, deberían La gorra se tiene que usar en gente calva Tanto en verano Para protegerse del sol Como en invierno Porque se pierde mucho calor por ahí Y bueno Nuestras madres decían Que si tienen frío en los pies Cúbranse la cabeza, ¿no? Porque donde se pierde El frío es sobre todo Por la superficie del cuero cabelludo Con lo cual La gorra es un elemento indispensable Para aquel que ya No tiene tanto pelo Como para poder hacer Ese colchoncito De regulación de temperatura Que es lo que provoca En definitiva el pelo Claro Decime Y volviendo a las mujeres Esto de cubrirse O protegerlos De alguna manera O para aquellos que usan Los señores también Cabello un poco más crecido ¿Algún producto que por ejemplo Lo acondicione Dejarlo puesto Mientras estamos en la playa O tomando sol Y eso le hace bien ¿O es contraproducente? No, la realidad es que A ver, son alternativas Primero La gente no es propensa A hacer eso Porque cuida mucho La estética Y en la playa También cuida la estética Con lo cual Andá a decirle a alguien Que se deje una crema O un baño de crema Pero si es Con una capelina O puede ser ¿Por qué no? Pero por eso te digo Por supuesto Las cremas de peinado Y las cremas Para protección Son importantes Lo que pasa Que son medidas incómodas Sobre todo Si uno después Va a tener agua O mojarse la cabeza No tanto por el mar Pero en una pileta Definitivamente No se puede ensuciar El agua con eso Claro, no, no Pileta no Digo más a la playa En la playa sí En la playa Las cremas Para hacerse baños De crema Queratina Revitalizante Etcétera Se pueden usar normalmente Bien Buenísimo Bueno, entonces La prevención En el tema Y la caída del cabello Digamos ¿Se acelera Con el tema De la exposición solar O no tiene nada Que ver La realidad La realidad es que no No, no No interfere Pero sí donde tenemos Una influencia En cuanto a A la caída del cabello Que no es De índole alopésico Sino que es Por un cambio importante Es en la agresión Si nosotros Recibimos una cantidad Importante De rayos ultravioletas De rayos infrarrojos Que son Las dos clases de radiaciones Que tiene Que tiene el sol Y encima de eso La agresión Al cuero cabelludo Tenemos un cuero cabelludo Erritado Por la alta exposición Más De los cambios De temperatura Que provoca Y la dispersión Que provoca Muchas veces En la playa Del viento Y no lo notamos Y nos pegan Los rayos del sol Más la dispersión Del viento Es un cóctel Que muchas veces Provoca Lo que se llama Un efluvio Un efluvio Es una pérdida Es una pérdida De cabello La misma Que por ahí Tienen los animales Cuando mudan De pelo grueso De invierno A pelo fino De verano Y viceversa Muchas veces Nos pasa Con el tipo De agresión Que es el sol No se da frecuentemente Pero muchas personas Refieren Que durante Después de la época De las vacaciones Vienen de las vacaciones Y pierden Mucho más pelo Lo notan En la bañera Lo notan En el peine Etcétera Y eso es posible Porque la exposición Ha sido mucho mayor Y la agresión también Para esas personas Que no se preocupen El pelo muda De ropa Pasa de ciclo Y esa es una De las causas Por las cuales Tienen Pérdida O caída De cabello Ese cabello Que pierden Va a ser reemplazado Por otro No es lo mismo Que en la alopecia Androgenética En el cual El cabello No se cae Sino que se miniaturiza Con lo cual El cabello Que se pierde No va a ser El que va a hacer Provoca la alopecia Sino el cabello Que provoca la alopecia Es aquello Que es finito Como pelo de bebé Perfecto Alejandro ¿Querés dejar datos De tu clínica? Pero como no Cualquier consulta Tienen el blog Que es DoctorAlejandroChueco.com O la página Nuestra De trasplantes Que es Injertocapilar.com.ar Injerto con J Fantástico Injertocapilar.com.ar Injerto Fantástico Bueno Muchas gracias Y en dos semanitas Estamos con otro De los temas Que también Explicas Y didácticamente Entendemos Para poder continuar Con este tema De la conservación De los cabellos Y en buen estado A tus órdenes Muchas gracias Un beso Hasta luego Doctor Alejandro Chueco Director de Injertocapilar Argentina NDS En compañía Bueno Hablando justamente hoy Del cuidado del cabello 12.27 minutos Mirá que linda canción El otro día Lo veía en tele Presentando Este es uno De sus últimos cortes Y bailaban Mirá que linda